Cuba Información Lejos brilla el Jordán de azules ondas que esmalta el sol de lentejuelas de oro atravesando las tupidas frondas pabellón verde del bronceado toro del majestuoso Líbano en la cumbre erige su ramaje el cedro altivo y del día estival bajo la lumbre desmaya en los senderos el olivo Piafar se escuchan árabes caballos que a través de la cálida arboleda van levantando con sus férreos callos en la ancha ruta opaca polvareda desde el fortín de las lejanas costas sombreadas por los ásperos nopales enjambres purpurinos de langostas vuelan a las ardientes arenales ábranse en las llanuras, las cavernas pobladas de escorpiones encarnados y al borde de las límpidas cisternas embalsaman el aire los granados en fogoso corcel de crines blancas lomos robustos, refulgente casco belfo espumante y sudorosas zancas marcha por el camino de Damasco Saulo eleva su bruñida lanza que a los destellos de la luz febea mientras el bruto relinchando avanza entre nubes de polvo centellea tras las hojas de oscuros olivares mira de la ciudad los minaretes y encima de los negros almenares ondear los azulados gallardetes súbito desde el óbrego celaje que desgarró la luz de hórrido rayo oye la voz de célico mensaje cae transido de mortal desmayo bajo el colcere ensangrentado rueda su lanza estalla con vibrar sonoro y en los reflejos de la luz remeda cierpe de fuego con escamas de oro bueno, comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El camino de Damasco como han podido apreciar son versos que nos transportan a otro mundo del listante de la isla de Cuba son poemas, un poema entrañable y muy conocido de ese grande de la poesía cubana del siglo XIX Julián del Casal Julián del Casal nació en La Habana el 7 de noviembre de 1863 y falleció el 21 de octubre de 1893 apenas con 30 años de vida Julián del Casal con permiso de José Martí es el gran poeta de la época y bueno, de hecho como José Martí vivió prácticamente casi toda su vida fuera de la isla era él, Julián del Casal la gran voz poética de Cuba de la segunda mitad del siglo XIX de hecho, su influencia y es una de las cosas curiosas que ocurre con este poeta su alma poética inundó la isla muchos poetas que escribían en este tiempo en la isla pues estaban muy influenciados por su voz poética y por su manera de decir en versos ¿qué decir de Julián del Casal? bueno, emprendió un viaje por Europa es un poeta que es uno de los iniciadores del movimiento modernista un poeta que se alejó del romanticismo y se acercó al modernismo fue uno de los precursores y una de las voces cubanas más importantes de ese precursor modernista emprendió un viaje a Europa con la intención de visitar París su ciudad soñada pero sin embargo no pudo llegar a París terminó su viaje en Madrid y luego regresó a Cuba él quedó huérfano de madre muy joven y esto fue uno de los grandes dolores de su vida se sentía como una persona desdichada y una persona a quien el sufrimiento le perseguía constantemente trabajó como escribiente en la intendencia de Hacienda primero y de corrector y periodista luego publica su primer libro Hojas al Viento en 1890 después publica en 1892 Nieve y su volumen póstumo Bustos y Rimas en 1893 bueno, ya decía que junto con Martí Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva es también precursor del modernismo en la obra de Casal podemos encontrar todas las facetas que dieron carácter al modernismo y todos los elementos que contribuyeron en la temática de este movimiento y bueno como no fue amigo de Rubén Darío murió de una manera trágica como trágica fue la vida de muchos de estos poetas del siglo XIX en la noche del 21 de octubre de 1893 súbitamente en la sobremesa de una cena en una familia de unos amigos en medio de un ataque de risa sufrió la mortal rotura de una aneurisma y bueno como decía falleció con 30 años y bueno y es muy conocido su romance este amor también maldito con esa otra gran poetisa adolescente cubana Juana Borrero voy a seguir leyendo poesía de Julián del Casal he leído El camino de Damasco y ahora voy a leer unos sonetos entre ellos uno que se llama El arte que dice cuando la vida como fardo inmenso pesa sobre el espíritu cansado y ante el último Dios flota quemado el postrer grano de fragante incienso cuando probamos con afán intenso de todo amargo fruto envenenado y el hastío con rostro enmascarado nos sale al paso en el camino extenso el alma grande solitaria y pura que la mezquina realidad desdeña hay en el arte dichas ignoradas como el alción en fría noche oscura así lo busco en la musgosa peña que inunde el mar azul de olas plateadas voy a leer otro soneto que se llama El mar y dice así abierta el viento la turgente vela y las rojas banderas desplegadas cruza el barco las ondas azuladas dejando atrás fosforescente estela el sol como lumínica rodela aparece entre nubes nacaradas y el pez bajo las ondas sosegadas como flecha de plata raudo vuela volveré quien lo sabe me acompaña por el largo sendero recorrido la muda soledad del frío polo que me importa vivir en tierra extraña o en la patria infeliz en que he nacido si en cualquier parte de encontrarme solo y voy a terminar leyendo un soneto que se llama Tristísima Noche y dice así noche de soledad rumor confuso hacer el viento surgir de la arboleda donde su red de transparente seda grisace araña entre las hojas puso del horizonte hasta el confín difuso la onda marina sollozando rueda y con su forma insólita remeda tritón cansado ante el cerebro iluso mientras del sueño baja el firme amparo todo yace dormido en la penumbra solo mi pensamiento vela en calma como la llama de escondido faro que con sus rayos fúlgidos alumbra el vacío profundo de mi alma de mi alma y con su forma de mi alma